Muy buenas compañeros y compañeras. Hago este pequeño vídeo para que sepáis cómo tenéis que rellenar el documento del anexo a la programación que vamos a hacer para este tercer trimestre. Esto es un requerimiento que nos hace la inspección, como todos podréis comprender, y lo vamos a hacer lo más sencillo posible y práctico, en nuestra intención. Es un PDF editable para que se mantenga el formato. No deberíais de tener ningún problema en hacerlo desde casa. Si hubiera algún problema, pues me remitís algún correo para yo intentar solucionarlo desde aquí. Y os explico un poco cómo va el documento. El documento tiene tres partes en las que hay que rellenar una de ellas. Para empezar, ponemos nuestro departamento de la lista que tenemos por aquí, ponemos nuestra área de competencia y ponemos la materia del departamento. Esta parte de aquí es importante porque hay varios departamentos que tienen varias asignaturas, varias materias dentro del mismo departamento. Por ejemplo, pues la estadística de matemáticas o las matemáticas aplicadas a diferencia de las matemáticas académicas o las que pudiera tener, por ejemplo, el departamento de filosofía. Habrá que hacer un anexo para cada una de las materias que tiene el departamento. La mayoría de los departamentos tienen que hacer una, dos veces este documento para que esté todo el grupo de materias que contiene dentro del anexo de la programación. Una vez tengamos el anexo de la programación de cada una de las materias y de cada uno de los departamentos, se subirá a la página web y se expondrá como un anexo a la programación fuera de ella por si alguna familia quisiera verlo y ver qué es lo que realmente estamos haciendo en el tercer trimestre. Bien, una vez hemos puesto toda la parte inicial, que el documento tiene un... va por niveles, quiero decir, primero de esos, segundo, tercero, así hasta segundo de ciclo formativo y vamos a poner dos cosas de cada nivel. Si no tenemos en el departamento una materia en el nivel de primero de esos, por ejemplo, no tenemos que poner nada. Se deja en blanco y ya está. Por ejemplo, física y química no tiene que poner nada en primero de esos, ni en cuanto a contenido ni en cuanto a criterio. Tendrá que ponerlo a partir del segundo. Entonces, ¿qué contenidos mínimos vamos a poner? Esto es muy importante. Vamos a poner los contenidos mínimos del tercer trimestre, es decir, de la parte de docencia telemática. No los contenidos mínimos del curso, ni mucho menos. Los contenidos mínimos del tercer trimestre. ¿Cuáles? Los que se consideran esenciales. Lo que dice la normativa. Lo que se considera es completamente esencial para empezar el año siguiente. Teniendo en cuenta que nosotros hemos tomado la determinación desde el equipo directivo e informada la TCP y estando de acuerdo de que el año que viene el primer tema de todas las materias sea un tema cero. Eso significa que lo primero que vamos a hacer con todas las materias de todos los cursos y niveles es empezar haciendo un resumen de lo más importante. No un resumen de todo el curso, sino un resumen o una visualización de los conceptos importantes que necesita el alumnado para el curso en el que esté matriculado en ese momento. Bien, ¿qué contenidos y cuánto tenemos que poner? Pues muy pocos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues bien, vamos a irnos a un documento que también tendréis, que es el documento donde vienen los contenidos, la criterio de evaluación y los estándares de aprendizaje, que no es más que el decreto, el real decreto de 2014. Entonces, si cogemos la primera materia que viene, aquí sería artes escénicas desde el segundo bachillerato, con el resto no la tenemos. Los contenidos los vamos a coger de aquí, los contenidos que consideremos esenciales de uno de los bloques. Yo creo que en este primero tenemos que poner más de 4 o 5, porque eso sería lo normal, 4 o 5, que pudiéramos dar como mucho en la teledocencia del tercer trimestre. ¿Y qué criterios de evaluación? Nos olvidamos de los estándares, ¿vale? Vamos directamente a los criterios de evaluación que vamos a indicar. Tampoco hay que poner mucho, ni copiamos y pegamos. Solamente vamos a poner el número del criterio de evaluación. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues si hemos escogido de este bloque, que por ejemplo, que tenemos delante del bloque 1 el criterio número 1, ponemos bloque 1, bloque 1, 2.1. Si cogemos el número 3, bloque 1, 2.1, 3. Bloque 2, 2.2. Y así hasta los 4 bloques que suelen tener, o 5, que suelen tener las materias. Evidentemente hay que poner muy pocos porque vamos a poner muy pocos contenidos. Es lo que se supone que vamos a hacer a partir de ahora, dar un repaso a lo que hemos hecho en el primer y segundo trimestre y hacer un pequeño resumen de lo más importante que tendríamos que haber dado presencialmente, pero no hemos podido durante el tercero. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que es el documento, si lo vamos más abajo, tiene más partes pero que nosotros no tenemos que rellenar. Los principios generales que adontan todos los departamentos son los que hay en la página web, con una infografía y además en varias noticias de la página web. Si las personas quieren verlo, las familias quieren verlo, solamente tienen que pinchar y les va a llevar el enlace de la página web. Y hay otra parte que son principios generales de la metodología y recursos empleados por los departamentos didácticos en la fase de docencia telemática. Es un poco poner todo lo que podríamos hacer, que utilizamos e-pases, que utilizamos cuestionarios, entrega de ejercicio, evaluaciones entre pares, participación en foros, etcétera, etcétera. Aquí abajo pongo Moodle 1, la Moodle 2, la Moodle de Centro que alguno pudiera utilizar, TACUI, Google Classroom, Google Drive, Blogspot y otras cualesquiera que el profesorado crea oportuno. Es decir, que ahí abrió el abanico completamente, pero nosotros no tenemos que rellenar nada. Se entiende que cualquier recurso que nosotros podamos poner en lisa para que el alumnado se mantenga motivado, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero ahí no hay que rellenar nada. Yo creo que con esto es suficiente. Hay que ser muy concretos, hay que ser muy minimalistas en todo esto, en el que hace falta poner mucho. Poner solamente los 2, 3, 4 contenidos mínimos que vamos a dar y los criterios de evaluación que pudieran estar relacionados con esos contenidos sin complicarse la vida. Por favor, no los copies y los peguéis los criterios de evaluación, no he puesto espacio, solamente los números, el que quisiera verlos, que se vaya a la programación y los mira y los viera y los contenidos pues si los escribimos. ¿Vale? Muchas gracias.